¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Por fin acabó esta historia, acabó por fin la historia del anillo único, esa carta de tirada única, una única copia en el mundo, que salió en el Señor de los Anillos, la colección más reciente de Magic the Gathering, y que traía ese denominado, además, anillo único. Y bueno, ya sabíamos que iba a ser una carta muy cara, surgieron ofertas desde el primer día por esta carta, desde 100.000 dólares empezando, que ya parecía muchísimo dinero, 200.000 dólares, medio millón, un millón, dos millones, incluso una tienda española que llega a ofrecer, pero no se lo ha llevado ninguno de todos esos oferentes, porque ha habido aquí sorpresa, y yo estoy seguro de que Wizards of the Coast o Magic the Gathering, que es lo mismo, han tenido que ver en el asunto, porque al final la ha comprado Post Malone, que es un conocido cantante, yo no lo conocía de nada, que es el señor que vais a ver a continuación en el vídeo, aunque ya estáis viendo por aquí más o menos, y lo he estado buscando, por cierto, en Spotify, porque no conocía absolutamente nada de él, tiene canciones con miles de millones de escuchas, y las está escuchando, no me dicen absolutamente nada, pero no suenan mal tampoco, así que voy a darle eso a su favor. Y desde luego eso me hace pensar que estoy muy desconectado de la música actual y del mundo real en el que vivimos, porque yo no sabía ni quién era, ni había oído nunca su música, ni nada parecido. Estaba escuchando varias canciones y no me sonaba ninguna, es la verdad. Bueno, el caso es que este señor al final ha hecho la oferta más alta por esta carta, y el poseedor de esta carta, que es Brook Trafton, bueno, era el que abrió el sobre en el cual apareció la carta, por cierto, en Canadá, finalmente, ya sabéis que solamente salían los sobres de coleccionista de la colección del Señor de los Anillos de Magic the Gathering, y bueno, desde los primeros días surgieron varios fakes, varias noticias falsas acerca de quién había abierto dicha carta, y a los pocos días, ya al cabo de una semana o diez días aproximadamente, salió alguien que fue verificado por parte de la empresa, por parte de Wizards of the Coast, que era el verdadero poseedor de esta carta, de este anillo único, y que ya lo habían certificado, a través de una agencia especializada en validación de productos de coleccionismo, especialmente dedicada a Magic, como ya hablamos de ello en estos vídeos hace unas semanas, cuando surgió todo el asunto. Así que bueno, pues aquí Brook Trafton, podemos traducir el tuit para leerlo en español un poquito mejor, este es mi sueño hecha realidad, conocer a Post Malone, la verdad es que si me llega a tocar a mí el anillo, y que él me compre la tarjeta, la han traducido como tarjeta, la carta, One Ring, el anillo único, es literalmente un momento sacado de un cuento de hadas. Etiqueta a Post Malone, que tiene siete millones de seguidores, etiqueta a Wizards of the Coast, la propietaria de Magic the Gathering, que tiene 352.000 seguidores, has cambiado mi vida, eso sí, desde luego se ha llevado, y la cifra aún no os la he dicho porque estoy haciéndome de rogar un montón de dinero, con el cual se va a poder comprar muchas cosas. Cosas como estas no le pasan a gente como yo, siempre agradecido. Sabéis que a la gente que le toca la lotería suele acabar arruinada, ¿no? Si algún día tenéis la suerte de que os toca una herencia o una lotería o ganáis mucho dinero, intentad gestionarlo con mucha cabeza, guardadlo y no hagáis el tonto con él, ¿vale? Nos compréis un Lamborghini lo primero, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos el vídeo del momento del evento, o sea, esto ya se sabía, lógicamente, aunque me imagino que esta gente que está aquí, este es el propietario a quien le salió, no sé por qué yo en mi cabeza tenía la idea de que ahora había sido un niño, no sé por qué, nadie dijo nunca que fuese un niño, pero yo pensé que había sido alguien muy joven, alguien de menos de 20 años, podríamos decir, que para mí son niños menos de 20 años, bueno, menos de, yo soy ya muy mayor. Bueno, el caso es que aquí es el momento de la entrega y me imagino que firmaron algún tipo de cláusula de confidencialidad de todo este asunto porque no se ha sabido absolutamente nada hasta esta misma noche, esta noche de horario de España, quiero decir, yo me he levantado a las 9 de la mañana, he madrugado muchísimo para ser un youtuber y me he encontrado con la noticia que había sido publicada unas 6 o 7 horas a las 3 de la madrugada de España más o menos, que serían pues eso, 9 de la tarde, 9 de la noche en Estados Unidos, horario de la costa este. Y bueno, durante el día de ayer en Estados Unidos, durante la noche de hoy en España y bueno, pues estas son las imágenes del momento, del evento, como veis había bastante, bastante gente, por eso digo que es muy raro que no se haya filtrado, eso es porque se ha llevado con cuidado, sería gente cercana a la empresa, a Post Malone o a quien sea y que habrán firmado cláusulas de confidencialidad. Bueno, ahí lo veis con la carta y bueno, pues la pondrá en una repisa en su casa, en un cuadro, algo muy bonito esperemos, y 2,6 millones, 2,6 millones de dólares, se dice pronto, que son unos 2 millones, bueno, algo más de 2 millones de euros, pero no es mucho más realmente que la oferta que hizo la tienda española, que fue de 2 millones de euros. En cualquier caso, el tema impositivo, aunque sea un Post Malone, no sé dónde será, será estadounidense supongo, aunque sea residente de Estados Unidos, si lo hubiese comprado aquí en España, no estoy muy seguro del tema, no soy experto en fiscalidad, aunque tengo un máster en fiscalidad, pero no me acuerdo ya de nada, hace muchísimos años que no trabajo ni ejerzo de eso, me imagino que sería posible que una buena parte de esos 2,6 millones de dólares, casi, o sea, algo más de 2 millones de euros, si lo hubiese hecho aquí en España, seguramente Hacienda de España habría trincado una buena parte de eso, y me imagino, no creo que simplemente por ser estadounidense no hubiese quedado nada en España, no estoy seguro del todo, pero bueno, depende de los acuerdos internacionales que tuviesen, porque hay 2,6 millones de dólares, allí en Estados Unidos no sé cuántos impuestos pagarán sobre este tema, a lo mejor no pagan nada directamente, porque allí es la tierra de la libertad, ¿no? Y este señor, bueno, es canadiense, en Canadá supongo que algo más de impuestos se pagan, estoy muy seguro, 2,6 millones de dólares, la carta más cara de la historia de Magic, con muchísima diferencia certificada, real, esto no es como los Black Lotus que han dicho por ahí que se han vendido por medio millón o un millón, porque de eso no hay certificación, no hay constancia, no hay veracidad, esto se parece 100% correcto, 100% cierto, no parece que haya trampa ni cartón, y bueno, yo creo que ha sido una historia bonita, con mucho drama, mucha historia, mucho salseo por detrás, mucha polémica, ¿no? Y al final se ha resuelto. ¿Cuánto tiempo durará en manos de este señor este anillo? 2,6 millones de dólares, ¿cuánto tiempo? ¿Lo vendrá en un futuro? ¿Lo guardará para siempre? ¿Se morirá con 100 años y el anillo lo heredarán sus nietos o sus hijos? ¿Qué pasará con este anillo? Ahora me gustaría saber el futuro. Hay otra carta única en Magic, ¿vale? En el año 1996, bueno, hay alguna carta más única, no sé si existe alguna copia adicional de esas que se regalan entre los empleados en navidades o por eventos o cosas del estilo, pero hay una carta única, seguro que es única, que fue la que le dieron al campeón del mundo de Magic de 1996. Esa carta está en paradero desconocido, nunca se ha vendido, nunca se ha comprado, nunca se supo nada de ella y está perdida realmente. No sé si la tiene el campeón, no se sabe, yo he buscado información sobre esa carta, la del World Championship 1996 de Magic de Gathering, que hicieron una carta única y se la dieron al ganador y hemos perdido completamente la referencia sobre esa carta, pero esa carta es igual de única y yo diría que incluso más única y más histórica que este anillo único. No se sabe precio, nunca se sabe si se ha vendido o no y no se sabe ni siquiera quién la tiene ni dónde está. Bueno, pues con esta carta sí que tenemos por fin una carta más cara, de verdad, porque ya digo, esas cartas de Black Lotus que dijeron hace unos meses o años que medio millón, un millón por un Black Lotus de beta o de alfa, de perfectísimo estado, no hubo una certificación, no hubo una grabación o no hubo la misma claridad, incluso aunque se hubiese vendido a través de eBay, hay muchos trucos y trampas marketingianas publicitarias que se podían hacer con respecto. Por esto sí, 2,6 millones de dólares el anillo único al final para Post Malone y me gustaría que en los próximos días Post Malone pusiese un tuit o algo, una imagen, con la carta en su mansión, supongo que tendrá una mansión, digo yo, si se ha gastado 2,6 millones en una cartita, tendrá una mansión, con un cuadro o algo muy bonito que le haya hecho ahí algo y que no llegue a su casa y lo tire ahí junto al resto de trastos que haya comprado de Corecini Smooth. Vale, tengo ahí un par de Lamborghinis de los años 50, un Picasso, y tiro la carta y ya está, ¿no? Que sepáis que es ridículo, ¿vale? Porque es un trozo de cartón impreso en una impresora, literalmente es eso, ¿vale? Y hay cuadros, que acabo de mencionar a Picasso y he caído en la cuenta, de Van Gogh o de Picasso o de Goya o de pintores absolutamente históricos y que han marcado la historia de la humanidad realmente y que valen menos que eso. Y están pintados a mano, son únicos de verdad, no como esto que lo han imprimido en una fotocopiadora y se lo han vendido por 2,6 millones de dólares a este señor. Si lo pensáis de esa manera, crudamente, es ridículo, es absurdo y no tiene ningún tipo de valor real, ¿vale? Porque si me decís, no, un Lamborghini de Corecismo, es un Lamborghini, me subo a él y voy a 300 por hora si quiero, ¿vale? Pero en el anillo único este que está en un plástico ni siquiera puedes jugarlo. Ahí dejo esa reflexión para la posteridad. Quiero vuestros comentarios debajo del vídeo en la descripción a ver qué decir sobre ello. Y nada más, espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!